Música Ahí está, vos quedate ahí, jugás con eso, pero no te pintes los labios vos Bruno, eh Eso es de mamá que se tiene que ir a trabajar Bueno, llegué Hola chicos, llegó la niñera Ah, bueno, gracias, eh, siete mensajes te dejé Me está esperando todo el mundo, tengo que ir a grabar el kiojo Tengo a los pibes jugando con el maquillaje Bueno, llegué, está sobiendo Carlita Chicos, vamos a darle privacidad a mamá Vamos para afuera, saliendo vamos a jugar, eh Vamos Brunito, anda pintándote No sé qué hacía, arrancó No, esa puerta no abre, presta Carla, quedate tranquila que yo soy un profesional Presta a la puta que te parió Escucha que por casualidad no tenés algún cerrajero que me puedas, de confianza, no? Yo estaba esperando a Carla Chudnowski, no a vos Carlita murió No, no, no Igual con esto de la edición no te vas a dar cuenta Ah, entonces no importa, vamos Mirá, miráte ahí, tenemos un invitado, un duplex, amigo tuyo Sí, 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 el señor Antonio Gazacha que te quiere saludar, puede ser No, 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 no es Antonio, es Tití Fernández, ¿no? Yo no lo conozco a Tití Fernández No Hola Hola, sí Sí ¿Tití sos vos? No ¿Quién es ahí? Estoy de Franchella Ah, Franchella, fuerte el aplauso para Franchella que te quiere saludar en vivo en el día Está hecho pelota ese, Franchella Sí, bueno, pasa que está con el efecto de la película, por eso quedó... Eh, Franchella, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que es Franchella, no? ¿Cómo? Es por los bigotes ¿Y los bigotes? ¿Algún dato más, Guillermo? Eh, es una niña ¿Alguna frase? ¿Alguna frase? Melamorfo A comerla A comerla A comerla A comerla de Franchella El amor fue por ahí evolucionado y ahora... ¿Alguna frase más? Mirá, otra frase ¿Una niña? Una niña que dije Bueno, un poco de ganas, Guillermo Es por ahí, le falta la memoria Es el delay Sí, sí, es el delay Te escucha como un delay Bueno, sí, realmente Contame, porque tenemos bastante desmejorado ¿Qué pasa? Están ganando de tomar muchas palopas Ah, bueno Bueno, estamos acá con Atilio, que seguramente lo conocés Fue compañero tuyo, lo conocés de la vida Contame un poquitito Mirá, hicimos la colimba juntos Ah, sí, ah, sí Este... Es un tipazo bárbaro Y después, viste ya, como es mujeriego Después empecé a cambiar Yo ya se dedicó a la... A la... Al palopas Yo ya se dedicó a Chupi Entonces, en cualquier bebida le venía bien Ahora es un tipo rebelde Eh... Maleducado ¿Qué quiere decir maleducado? ¿Qué quiere decir eso? Que me gustaba la... No le puse a nadie Y aparte Pensé que era un amigo Ahora O sea, ya ni te juro como amigo Que no te diga la verdad Eh, Guillermo ¿Te gustaría trabajar con Atilio? Ah, después con todas las cosas que le dije Sí, no, la verdad Que no me lo tenía Bueno, eh... Te mandamos un saludo muy grande Desde acá Sí ¿Algún gesto más de Franchella? Como decís ¿Eh, Franchella? Sí ¡Taca! Bueno Eso era el mes Sí Bueno, Franchella, besos, eh Bueno, gracias, mi amable No, por favor, faltaba más Bueno, gracias No, gracias a vos, eh La verdad que es muy bueno ¿Cuándo sale esto? Y bueno, calculale que va a salir... En realidad esto es un piloto No sé si sale Sí No, igual bastante flojo también quedó Tercer, cuarto capítulo lo pongo ¿Te llamo y te aviso? ¿Puedo pasar un segundo al baño? Sí, 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 sí Pásame Igual no me usés el jabón Que me cobran todo Es cosa que llamamos Presta Presta, esto no abre Presta Qué día que estamos teniendo Pará Pará que yo te lo Yo te lo soluciono No Uy ¿Qué fue ese ruido? Presta Chicos Nos vamos Nos vamos Vamos Presta Abrime la puerta Que tengo claustrofobia Presta La puta Que te he pagado Presta şaeb Abrime la puerta Abrime la puerta Can Abrime la puerta Air Abrime la puerta ¡Suscríbete al canal!